Oriana, te cité aquí porque quiero decirte lo mucho que te amo, que me encanta tu belleza, tu sonrisa, tus ojos, todo me encanta de ti, sabes que eres lo mejor que me ha pasado y siempre te amaré. Oli, sabes que nunca te voy a fallar, estoy en las buenas y en las malas para ti, que nuestro amor es a tal eternidad, te amo. La idea perfecta, maestros, cumbia, cumbia. La idea perfecta, maestros, cumbia, cumbia. La idea perfecta, maestros, cumbia, 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 cumbia. La idea perfecta, maestros, cumbia, 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 cumbia. La idea perfecta, maestros, cumbia, 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 cumbia. La idea perfecta, maestros, cumbia, cumbia, cumbia. La idea perfecta, maestros, cumbia, cumbia, cumbia. La idea perfecta. Maestros, cumbia, cumbia, cumbia.